Se habla que para la segunda quincena de enero Mendoza podría estar recibiendo ya las vacunas contra el COVID. Bueno, estamos acá con el doctor Abel Freidenberg, queríamos consultarle sobre esto. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué charlas han tenido ustedes a nivel ministerial? Otro gran desafío inédito en el mundo, ¿no? La logística de todas estas vacunas que se pueden dividir en cuatro grandes grupos, pero que debe haber 10 o 11 vacunas que ya están terminando la fase T y pidiendo alguna. Bueno, en el caso de Pfizer ya la autorización para ser aplicada y pasar a la fase 4. El ministerio y nosotros nos estamos preparando regionalmente también para implementar esta gran logística que va a tener un sentido inverso a otra. En este caso no vamos a ir a vacunar a la población, sino la población va a tener que trasladarse a los lugares de vacunación, porque van a tener que ser adecuados. Vamos a seguir una estrategia donde primero salud va a vacunar a salud, que la población y en salud abarca todo, desde el portero, el administrativo, el enfermero, el médico, todos los profesionales de salud. Seguridad va a vacunar a seguridad y seguramente, y después tenemos toda la población vulnerable, mayor de 60 años, la institucionalizada, los geriátricos, bueno, una gran logística, cada vacuna tiene características distintas. Otro tema de la conservación y el traslado, que eso se está trabajando. Desde ayer hubo un Zoom con todos los jefas de vacunación, de inmunizaciones de la Nación. Después nosotros ayer a la tarde-noche tuvimos un Zoom con la doctora Iris Aguilar, que es la jefa de inmunizaciones del ministerio, donde participamos más de 100 personas de la provincia. Y bueno, se va a trabajar con cada municipio, con cada intendencia, para que colaboren el apoyo logístico y otras instituciones de acuerdo a las características de cada ciudad. Así que eso lo iremos comunicando oportunamente los lugares y demás. ¿Qué estimación de dosis necesitaríamos acá en el sur? No tenemos tratado, yo por lo menos no tengo ese registro, me lo tienen que facilitar, lo están haciendo a nivel provincial, de acuerdo a esta estrategia. Vamos a vacunar, esto se va a cargar en tiempo real en un sistema de carga que va a haber en Nación. O sea, de cada uno que se vacuna, vos vas a tener que recibir una segunda dosis, salvo hay una sola vacuna que no se va a recibir, pero la segunda dosis con una sola es suficiente, pero las demás son todas dos dosis, con diferencia de 30 días. Ese registro va a quedar y vos te vas a poder trasladar, por si tuvieras que trasladarte y te tenés que presentar en una ciudad distinta a esta, va a quedar la carga y la persona que te vacuna va a saber qué marca de vacuna recibiste en la primera dosis, porque no podés recibir otra. Vas a tener que recibir la misma vacuna. No es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Vamos a seguir esta estrategia poblacional, pero no es obligatorio, ¿no? Y es gratuita. Es gratuita y para una... También recuerdo una pregunta oportuna. PAMI, por ejemplo, que es una población porque va a ser importante, el alto riesgo, ¿no es cierto? A diferencia de otra estrategia de vacunación, como es la influenza, no va a haber vacunas en la farmacia. Todo va a ser asumido por el ministerio, porque no son prellenadas, no son jeringas prellenadas, hay que trabajar con gente que esté capacitada en inmunizaciones, porque son frascos multidosis, hay que tomar milimétricamente la dosis adecuada, eso es importante, para que esta sea eficaz. En un momento se ha hablado de vacunar también a los docentes, ¿eso se está manejando en el ministerio, evaluando o no? Sí, se está evaluando, se va a empezar a inmunizar en prioridad por los docentes que están en los inicios de la escolaridad y último se va a hacer con los grupos de universitarios, en ese orden. Pero bueno, ya después veremos cómo son los lineamientos estratégicos para lograr una rápida inmunización de toda esta población. Los menores no van a recibir dosis, ¿no? Ni las embarazadas, ni los menores en esta etapa van a recibir dosis. Se sabe que, o sea, usted nos hablaba recién, depende de qué vacunas lleguen. ¿Qué tipo de vacuna, de qué laboratorios van a llegar, llegarían a la provincia o eso aún no? No, nosotros, yo podría pensar por lo que nos han transmitido, probablemente pueda llegar primero la Sputnik, que es la vacuna del laboratorio Gamalaya de Rusia. Pero no, no, eso nosotros iremos viendo la provincia, que es lo que va obteniendo de acuerdo a lo que llega de Nación. ¿Y que habla de tiempo? ¿Se habla segunda quincena de enero? Nos tenemos que preparar para que a partir de la segunda quincena de enero poder empezar con la inmunización en la provincia.